Y para finalizar este apartado de noticias locales, les proponemos una visita a Lozaina, donde este fin de semana se celebra una exposición canina dedicada al podenco andaluz. En el evento se espera que participen más de 400 podencos y está prevista una asistencia superior a los 2.000 visitantes. El diputado de Participación y Cooperación Internacional, Félix Lozano, junto al alcalde de Lozaina, Antonio Pérez, y los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Podenco Andaluz de Lozaina, Sierra de las Nieves, Antonio Sánchez y Juan Gómez, presentaron el cartel y el programa de actividades del evento. En este sentido, el regidor municipal ha indicado que hasta este domingo 13, los asistentes podrán disfrutar de un amplio programa de actividades relacionadas con el mundo del perro. La muestra contará con espacios de exposiciones, pruebas, concursos caninos y exhibiciones. Además, ha señalado que la afición hacia este animal por parte de los amantes del perro permitirá a los visitantes disfrutar de un amplio abanico de actividades en Alozaina. El podenco andaluz es una raza originaria de Andalucía y posee características similares a las de otras razas de la península ibérica como el podenco ibicenco, portugués, canario, maneto y orito español, por lo que es muy significativo que se dedique a una exposición únicamente a una raza autóctona y antiquísima, por cierto. Los podencos andaluces, al igual que otros canes de esta raza, poseen un sentido muy desarrollado de la vista, el oído y el olfato, lo que les hace muy buenos cazadores. En cuanto a sus orígenes, aunque se comenta que fueron introducidos por los fenicios en la península ibérica, existen vestigios en pinturas rupestres que representan perros con gran parecido a esta raza. Música Música Gracias.